Peleaban los gallos Peleaban los gallos Son trece minutos para el plan de escape Nomás quedan cuatro, tienen que lograrse No piren balazos, ni maten un guacho Esa fue la orden, tiene que acatarse Si el señor no escapa, hagan los pedazos Disparen con rabia, no pueden fallar Los guachos no entraban, también la pensaban Miraban de arriba, mucha gente armada Que no tenían miedo, que es gente de huevos Dispuesta a matarse y morir en la raya Los guachos corriendo, los radios sonando La gente al pendiente y el chapo escapaban Lograron fugarse con todo y chapito Los rinos, las patrillas abrieron los caminos Clavado en la sierra, esperaba un coludo Que lo llevó lejos, fuera de peligro Sobraba un minuto y volando en el cielo Para celebrar, lo brindó con champán Y este es el movimiento alterado Arremangado sinaloense, oye Con la pecherona bien puesta Y con el tiro arriba, mi compa